Con la finalidad de resguardar la seguridad de los morelenses, a inicios del año 2013, el gobernador Graco Ramírez impulsó una nueva estrategia de seguridad para hacer frente a la delincuencia. Esta estrategia es el Mando Único. El Mando Único es un sistema de operación y administración policial debidamente homologado, profesionalizado y estructurado que concentra a todas las corporaciones preventivas municipales y estatales como en un solo ente, con el cual se hace frente de manera efectiva al desafío que representa la delincuencia en todas sus expresiones. Con esta estrategia, se ha logrado que los municipios de la entidad integren sus fuerzas operativas bajo un solo mando, evitando de esta manera la desorganización de la policía, dando como resultado la reducción de incidencia delictiva. En el caso de Cuernavaca, datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman que en el periodo 2013-2015 se redujo en 43% el homicidio doloso, se logró una reducción de 88% en el delito de secuestro, disminuyó la extorsión en 85% y el robo a vehículo se abatió en 41%. Para la operación del Mando Único, los policías son capacitados en la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad. Se cuenta con cámaras de videovigilancia, con un C5 y tres cuarteles de policía, lo que ha permitido hacer uso de la mejor tecnología para las labores de seguridad en el Estado de Morelos. Actualmente en Cuernavaca se encuentra aplicando el Operativo Delta, el cual tiene el principal propósito de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, por lo cual participan 600 elementos del Gobierno Federal y del Mando Único. Con estas acciones, el Gobierno de Morelos asume la responsabilidad de salvaguardar la seguridad de los morelenses y sus familias.